La reina de las nieves Segundo episodio Un niño y una niña En la gran ciudad, donde viven tantas personas y se alzan tantas casas que no queda sitio para que todos tengan un jardincito, por lo que la mayoría han de contentarse con cultivar flores en macetas, había dos niños pobres que tenían un jardín un poquito más grande que un tiesto. No eran hermano y hermana, pero se querían como si lo fueran. Los padres vivían en las guardillas de dos casas contiguas. En el punto donde se tocaban los tejados de las casas y el canalón corría entre ellos, se abría una ventanita en cada uno de los edificios. Bastaba con cruzar el canalón para pasar de una a otra de las ventanas. Los padres de los niños tenían al exterior dos grandes cajones de madera en los que plantaban hortalizas para la cocina. En cada uno crecía un pequeño rosal, y muy hermoso, por cierto. He aquí que a los padres se les ocurrió la idea de colocar los cajones de través sobre el canalón, de modo que alcanzasen de una a otra ventana, con lo que parecían dos paredes de flores. Zarcillos de guisantes colgaban de los cajones, y los rosales habían echado largas ramas que se curvaban al encuentro una de otra. Era una especie de arco de triunfo de verdor y de flores. Como los cajones eran muy altos y los niños sabían que no debían subirse a ellos, a menudo se les daba permiso para visitarse. Entonces, sentados en sus taburetes bajo las rosas, jugaban en buena paz y armonía. En invierno, aquel placer se interrumpía. Con frecuencia las ventanas estaban completamente heladas. Entonces los chiquillos calentaban a la estufa monedas de cobre y aplicándolas contra el hielo que cubría el cristal, despejaban en él una mirilla, detrás de la cual asomaba un ojo cariñoso y dulce, uno en cada ventana. Eran los del niño y de la niña. Él se llamaba Carlos y ella Margarita. En verano era fácil pasar de un salto a la casa del otro, pero en invierno había que bajar y subir muchas escaleras y además nevaba copiosamente en la calle. «Es un enjambre de abejas blancas», decía la abuela, que era muy viejecita. «¿Tienen también una reina?», preguntó un día el chiquillo, pues sabía que las abejas de verdad la tienen. «Claro que sí», respondió la abuela. «Vuela en el centro del enjambre con las más grandes y nunca se posa en el suelo, sino que se vuelve volando a la negra nube. Algunas noches de invierno vuela por las calles de la ciudad y mira al interior de las ventanas y entonces éstas se hielan de una manera extraña, cubriéndose como de flores». «Sí, ya he visto», exclamaron los niños a dúo. Y entonces supieron que aquello era verdad. «¿Y podría entrar aquí la reina de las nieves?», preguntó la muchachita. «Déjala que entre», dijo el pequeño. «La pondré sobre la estufa y se derretirá». Pero la abuela le acarició el cabello y se puso a contar otras historias. Aquella noche, estando Carlitos en su casa medio desnudo, se subió a la silla que había junto a la ventana y miró por el agujerito. Fuera caían algunos copos de nieve y uno de ellos, el mayor, se posó sobre el borde de uno de los cajones de flores. Fue creciendo y creciendo y se transformó finalmente en una doncella vestida con un exquisito velo blanco hecho como de millones de copos en forma de estrella. Era hermosa y viva. Sus ojos brillaban como límpidas estrellas. Pero no había paz y reposo en ellos. Hizo un gesto con la cabeza y una seña con la mano. El niño, asustado, saltó al suelo de un brinco. En aquel momento pareció como si delante de la ventana pasara volando un gran pájaro. Fue una sensación casi real. Al día siguiente hubo helada con el cielo sereno y luego vino el deshielo. Después apareció la primavera. Lució el sol, brotaron las plantas, las golondrinas empezaron a construir sus nidos, se abrieron las ventanas y los niños pudieron volver a su jardincito del canalón encima de todos los pisos de las casas. En verano, las rosas florecieron con todo su esplendor. La niña había aprendido una canción que hablaba de rosas y en ella pensaba, al mirar las suyas, y la cantó a su compañero, el cual cantó con ella. Y los pequeños, cogidos de las manos, besaron las rosas y dirigiendo la mirada a la clara luz del sol divino, le hablaron como si fuese el niño Jesús. ¡Qué días tan hermosos! ¡Qué bello era todo allá afuera, junto a los lozanos rosales que parecían dispuestos a seguir floreciendo eternamente! Carlos y Margarita, sentados, miraban un libro de estampas en el que se representaban animales y pajarillos, y entonces, el reloj que acababa de dar las cinco en el gran campanario, dijo Carlos, ¡Ay, qué pinchazo en el corazón! Y algo me ha entrado en el ojo. La niña le rodeó a el cuello con el brazo, y él perpadeaba, pero no se veía nada. Creo que ya salió, dijo, pero no había salido. Era uno de aquellos granitos de cristal desprendidos del espejo, el espejo embrujado. Bien se acuerdan de él, de aquel horrible cristal que volvía pequeño y feo todo lo grande y bueno, que en él se reflejaba, mientras hacía resaltar todo lo malo y ponía de relieve todos los defectos de las cosas. Pues al pobre Carlitos le había entrado uno de sus trocitos en el corazón. ¡Qué poco tardaría éste en volvérsele como un témpano de hielo! Ya no le dolía, pero allí estaba. ¿Por qué lloras? Preguntó el niño. ¡Qué fea te pones! No ha sido nada, ¡uf! exclamó de pronto. ¡Aquella rosa está agusanada! ¡Y mira cómo está tumbada! No vale nada, bien mirado. ¿Qué quieres que salga de este cajón? Y pegando una patata al cajón, arrancó las dos rosas. Al comparecer ella más tarde con el libro de estampas, le dijo Carlos que aquello era para niños de pecho. Y cada vez que la abuelita contaba historias, salía él con alguna tontería. Siempre que podía, se situaba detrás de ella y calándose unas gafas se ponía a imitarla. Lo hacía con mucha gracia y todos los presentes se reían. Pronto supo remedar los andares y los modos de hablar de las personas que pasaban por la calle y todo lo que tenían de peculiar y de feo. Y la gente exclamaba ¡Tiene una cabeza extraordinaria este chiquillo! Pero todo venía del cristal que por el ojo se le había metido en el corazón. Esto explica que se burlase incluso de la pequeña Margarita que tanto lo quería. Sus juegos eran ahora totalmente distintos de los de antes. eran muy juiciosos. En invierno, un día de nevada, se presentó con una gran lupa y sacando al exterior el extremo de su chaqueta, dejó que se depositasen en ella los copos de nieve. ¡Mírala por la lente, Margarita! dijo. Y cada copo se veía mucho mayor y tenía la forma de una magnífica flor o de una estrella de diez puntas. daba gusto mirarlo. Fíjate que arte, observó Carlos. Es mucho más interesante que las flores de verdad. Aquí no hay ningún defecto. Son completamente regulares. Si no fuera porque se funden... Poco más tarde, el niño, con guantes y su gran trineo a la espalda, dijo al oído de Margarita. Me han dado permiso para ir a la plaza a jugar con los otros niños. Y se marchó. En la plaza no era raro que los chiquillos más atrevidos atasen sus trineos a los coches de los campesinos y de esta manera paseaban un buen trecho arrastrados por ellos. Era muy divertido. Cuando estaban en lo mejor del juego, llegó un gran trineo pintado de blanco, ocupado por un personaje envuelto en una piel blanca y tocado con un gorro. Blanco también. El trineo dio dos vueltas a la plaza y Carlos corrió a atarle el suyo, dejándose arrastrar. El trineo desconocido corría a velocidad creciente y se internó en la calle más próxima. El conductor volvió la cabeza e hizo una seña amistosa a Carlos, como si ya lo conociese. Cada vez que Carlos trataba de soltarse, el conductor le hacía un signo con la cabeza y el pequeño se quedaba sentado. Al fin, salieron de la ciudad y la nieve empezó a caer tan copiosamente que el chiquillo no veía siquiera la mano cuando se la ponía delante de los ojos, pero la carrera continuaba. Él soltó rápidamente la cuerda para desatarse del trineo grande, pero de nada le sirvió. Su pequeño vehículo seguía sujeto y corrían con la velocidad del viento. Se puso a gritar, pero nadie lo oyó. Continuaba nevando intensamente y el trineo volaba pegando de vez en cuando violentos saltos, como si salvase fosos y setos. Carlos estaba aterrorizado, quería rezar el padre nuestro, pero solo acudía a su memoria la tabla de multiplicar. Los copos de nieve eran cada vez mayores hasta que, al fin, parecían grandes pollos blancos. De repente dieron un salto a un lado, el trineo se detuvo y la persona que lo conducía se incorporó en el asiento. La piel y el gorro eran de pura nieve y ante los ojos del chiquillo se presentó una señora alta y esbelta, de un blanco resplandeciente. Era la reina de las nieves. Hemos corrido mucho, dijo. Pero qué frío. Métete en mi piel de oso, prosiguió y lo sentó junto a ella en su trineo y lo envolvió en la piel. A él le pareció que se hundía en un torbellino de nieve. ¿Todavía tienes frío? le preguntó la señora besándolo en la frente. O sus labios eran peor que el hielo y el beso se le entró en el corazón que ya de suyo estaba medio helado. Tuvo la sensación de que iba a morir pero no duró más que un instante. Luego se sintió perfectamente y dejó de notar el frío. Mi trineo, no olvides mi trineo, pensó él de pronto. Pero estaba atado a uno de los pollos blancos el cual echó a volar detrás de ellos con el trineo a la espalda. La reina de las nieves dio otro beso a Carlos y Margarita a la abuela y todos los demás. Se borraron de su memoria. No te volveré a besar, dijo ella, pues de lo contrario te mataría. Carlos la miró, era muy hermosa, no habría podido imaginar un rostro más inteligente y atractivo. Ya no le parecía de hielo como antes cuando le había estado haciendo señas a través de la ventana. A los ojos del niño era perfecta y no le inspiraba temor alguno. Le contó que sabía hacer cálculo mental hasta con quebrados, que sabía cuántas millas cuadradas y cuántos habitantes tenía el país. Ella lo escuchaba sonriendo y Carlos empezó a pensar que tal vez no sabía aún bastante y levantó los ojos al firmamento y ella emprendió el vuelo con él hacia la negra nube entre el estrépito de la tempestad. El niño se acordó de una vieja canción. Pasaron volando por encima de ciudades y lagos, de mares y países. Debajo de ellos aullaban el gélido viento y los lobos y centelleaba la nieve y encima volaban las negras y ruidosas cornejas. Pero en lo más alto del cielo brillaba grande y blanca la luna y Carlos la estuvo contemplando durante toda la larga noche. Al amanecer se quedó dormido a los pies de la reina de las nieves.